A la final mi guitarra se me vino al pensamiento De componer estos versos para lanzarlos al viento Viejas calles de mi pueblo, testigas de tantas muertes Inspiración de corridos para recordar valientes De aquellos valientes quedan Solo las luces clavadas Y un corrido por las calles y viudas abandonadas Como mi sangre de Azteca, mi tierra en México entero Por eso donde me paro son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes que han hecho muchos corridos Para llorar de un hermano, para recordar a un amigo De aquellos valientes quedan Solo las luces clavadas Y un corrido por las calles y viudas abandonadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!